Escola chiquilla querrieta alzó, pero ahora en pie pausórican pausó Escola chiquilla querrieta alzó, pausórican pausó Bidín, ¿há usted sus patentes a Escola Chiqui en feita? Escoña en amor y okorros ¿Esta tú no es patentes? ¿Abaltisketa? ¿Nónde hago abaltisketa? ¿Sin toque fea el motel? ¿Sin toque fea? ¿Heme? ¿Poli, poli, chada? ¿Vai? ¡Au pala, bueno! ¿Para aquí sué? ¿Gipuzko a Escola Chiqui en feita? ¿Ekañaren amabiar abaltisketala? ¿Area lloa con galagüere? ¿Baina alénago? ¿Dicú si deseaztúe? ¿Urte anzear? ¡Allei, llegitnako visita, eta tolón segan, el carregine en nuestra cha! ¡Allo, pelayo! ¡Allo, pelayo! ¡Ado! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué quisiste en el selber? ¡Y ahora! ¿Pidí este su zapato con la oz? ¡Gracias! ¡En el lado de la escuela! Es que no te lo dices, ¿no? ¡Ahora te da, ¿qué quinceis? ¡Gracias! ¡No le dices! ¡Que��a oscuro! ¡Nos vemos! ¡No le dices! ¿Bai? ¿Buena? ¿Han izango gara? ¿Bai? ¿Borra txiki amago de izu? ¿Bai? ¿Eta? ¿Marimot? ¿Bibera ya? ¿Bai? ¿Abaltzizketan? ¿Igandea? ¿Amabian? ¿Bai? ¿Han izango gara? ¿Han izango gara? ¿El canadien amabian abaltzizketan? ¿Y justo a coesco la txiki ha oferta? ¡Allo, pelayo! ¡Han ikusiko de huelka! ¡Huuu! ¡Bantzueka nobea izatea txiki! ¡Dabiden historia edo zeñetaki! ¡Bantzueka nobea izatea txiki! ¡Edo zeñetaki! ¡Jepe txabera ere txorietan txikena! ¡Politia eskoa da inminik eztuna! ¡Jepe txabera ere txorietan txikena! ¡Inminik eztuna! ¡Eskola txikia gerrieta! ¡Alko gero haren bila pausorikan pausor! ¡Eskola txikia gerrieta! ¡Alko pausorikan pausor! ¡Hola! Txikia es testate, niño, es esculta tu Reino que el garekin de zagon planta tu Ese es esculta tu Eskola, txikia, que dieta Jogero haremos milan pauso, rican pauso Eskola, txikia, que dieta Toco pauso, rican pauso Eskola, txikia, que dieta cocero haremos milan pauso, rican pauso Sol, txikia, que dieta Rican pauso, rican pauso Eman pausoà Eskola, txikia, que dieta Hoyo haremos milan pauso, rican pauso Eskola, txikia, que dieta Rican pauso, rican pauso Aurrera beti! Gracias por ver el video.